¡Está bonita! Ya estamos listos entonces, porque yo he venido a pagar la cuenta acá en el norte de la ciudad. No sé qué víctima, perdón, digo, participante, quiera estar conmigo para ver si usted logro o no logro pagarle la cuenta. ¿Ya viene? Hola. Hola, ¿cómo le va? Ven, ven. ¿Su nombre? William. William Marisela. Oiga, amiguitos, ¿usted qué está comprando? Una camiseta de unos pantalones. Ah, camiseta de pantalones, bonito. ¿A usted le interesaría que yo le pague la cuenta? Mucho. ¿Mucho le interesaría? Claro, claro. Pero, ¿a usted yo le puedo pagar la cuenta siempre y cuando esté dispuesto a cumplir un reto que no es desafío? Un desafío que no es un reto que quizás sea una penitencia o a lo mejor sea una prueba. Por supuesto. ¿Por supuesto que sí? ¿Quiere que le pague la cuenta? Así es. Entonces, chócala ahí. Poderoso. El helado listo, el disco chino listo. Vamos a arrancar a la cuenta de uno, dos, tres. Ahora. ¿Y ahora cómo haces este también? ¿Le duele la frente ya? ¿Le duele la frente? Ay, me duele todo. Oye, es que estaba bien congelado, doña Nieto. Pero bueno, es verdad. Les Gales me ganó. Vamos, vamos. Yo le pago la cuenta. Ya, vamos. Estoy molesta, estoy molesta. Vamos, pues. Ya, voy a comprarme una camiseta. No, 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 no. Es que no me gusta esta situación de que yo tenga que pagarle la cuenta. Señora. No, colorcito. Esta está bonita, esta está bonita. ¿Esta le gusta? Ya, esa naranja. Sí, esta de aquí. Ya le voy a armar el outfit. Otro pantalón, un oscurito. Aquí está. 34, dice aquí. Ahí está. ¿Cuánto es eso, mi amiga? Ahí le va a quince los pantalones. 15, 15. 30 y 10 la camiseta. Ya. 40, 40. Ya, muy bien. 40. Sí, 40. Ya está. 40, ahí está. Pase ese billete y yo lo voy a pagar en todo mi trabajo. Es que se ponen aquí esquilloso y no me dejan coger la plata. No, 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 no. Ya, 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 ya. Faltamos. Ya está. Uy, hasta ahora sí. Síguese. Tiene la pagada completita. Páganla a la doña. Yo estoy feliz de que usted haya ganado, entre comillas. No me gusta perder. ¿A quién le gusta perder? ¿Verdad? No, pero ya está. Lo que está hecho, está hecho. Está hecho. Muchísimas gracias, William. Muchas gracias, mi querida amiga. Ya lo sabe usted. Si quiere que yo le pague la cuenta a cualquiera de los otros chicos que estamos en el club de la mañana, usted solamente ubíquenos estas pintas, estos cuerpitos caribeños. Entonces, estamos dispuestas a pagarle la cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias!